¡Suscríbete al canal! ¡Coco! 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 ¿Qué? ¡No! ¡No quiero ningún coco! ¡Coco! 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 ¡Qué amplio vocabulario! Mansión Foster para Amigos Imaginarios. El viernes a las 19.30 por Cartoon Network. Hola a todos. Soy Betty Atómica. Soy algo así como un guardián galáctico. Ya sabes, defensora del cosmos. Es un trabajo muy importante y que tomo muy en serio. ¡Deja de mirarme el cabello! Pero no lo hago sola. Tengo una gran ayuda, como mi almirante Deji, X5 y Chispa. Todos trabajamos para defender el universo de las fuerzas del mal, o lo que es lo mismo, de Máximo IQ. Betty Atómica. Nuevos episodios. Lunes a viernes a las 15.30 por Cartoon Network. Chuyú Hakusho. Regresa en breve en Tsunami. Damas y caballeros, les presentamos a Máximo. Mi mejor amigo es una manta que habla. ¿Qué? ¡No me sentí muy fuerte! Eso es... Un poco distinto. Pero no más distinto que visitar una mansión llena de Amigos Imaginarios todos los días. ¿Qué? Mansión Foster para Amigos Imaginarios. El viernes a las 19.30 por Cartoon Network. Hola a todos. Soy Betty Atómica. Soy algo así como un guardián galáctico. Ya sabes, defensora del cosmos. Es un trabajo muy importante y que tomo muy en serio. ¡Deja de mirarme el cabello! Pero no lo hago sola. Tengo una gran ayuda. Como mi almirante Deji, X5 y Chispa. Todos trabajamos para defender el universo de las fuerzas del mal, o lo que es lo mismo, de Máximo IQ. Betty Atómica. Nuevos episodios. Lunes a viernes a las 15.30 por Cartoon Network. Soy Fusers. Continúa en TUNAMI. Puede que sean Amigos Imaginarios, pero cuidar de ellos es algo muy real. Por eso, Cartoon Network te invita personalmente a adoptar un Amigo Imaginario. Para entrar a su mundo singular, ve a cartoonnetwork.com.ar y regístrate. Elige tu personaje imaginario foster favorito y que comience la amistad. Depende de ti solucionarlo y acumular puntos al hacerlo. No te pierdas Mansión Foster para Amigos Imaginarios para obtener más pistas que te ayudarán a ser su mejor amigo. Tu compañero te está esperando, así que adopta a un Amigo Imaginario con Cartoon Network. Por años, su alianza nos ha protegido. Sus habilidades únicas han servido para el bien de la humanidad. Así que, ¿qué pasa con el equipo cuando el mal se extiende por todo el universo? El equipo se fortalece. Todo está bajo control. No te pierdas el estreno de Liga de la Justicia Ilimitada. Desde 2 de abril a las 14, solo por Cartoon Network.